No sé, no estoy seguro si se sigue a escuchar de fondo el ña 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 porque no estoy donde tengo que estar, no estoy donde grabo habitualmente, no estoy pero estoy porque hoy es el lunes, hoy se graba, no sé por qué, sí sé por qué, porque allá fue domingo, hoy es lunes lunes, no sé, lunes 29, lunes 22, lunes 17, lunes 12, no, lunes 17 de julio de 20 a 23, esto es otro episodio, empieza aquí, sí señora, sí señora, empieza otro episodio desde lejos, este podcast que nunca jamás jamás empieza un episodio bien, nunca, nunca, hola cómo está, nunca, 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 pero aquí estamos, aquí estamos, mi nombre es Max Goldenberg arroba Golden Max en las redes sociales, desde lejos el podcast arroba gmail.com, ahí me podés encontrar, ahí me podés escribir, ahí podés decirme lo que quieras y aquí estamos, una nueva semana, una más, una menos, mañana es un día raro, tengo que decir, mañana es un día raro porque es un día que nosotros, yo tengo que ir a dar un examen muy importante, pero además es un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, que bueno, nada, es como, es heavy para mí, y que bueno, ya mañana, bueno, mañana hablamos, pero ya casi 30 años de ese atentado bestial, bestial, pero bueno, lunes, ¿qué tal el fin de? Yo vi la, creo que vi, no, creo no, bueno, yo vi lo que creo es la peor película argentina de los últimos 10 años, pero por lo menos, se llama Granizo, está en Netflix, actuada y protagonizada por Franchella, dirigida por Marcos Carnevale, qué mala película, ya la seguí viendo, porque en general no me bajo de las películas, pero la seguí viendo para ver qué más malo podían hacer, digo, qué más peor a lo que hiciste le podés hacer, qué más, otra cosa se te ocurre que puedas hacer, de mal, para seguir tirándolo acá, es peor, bueno, es una película de mierda, ni la veo, no sé si, no sé, hasta hace un montón, yo había leído que era floja, pero no me imaginé que era tan mala, no me imaginé que era tan, pero tan mala la película esa, por Dios, bueno, vi eso, Messi, Messi que volvió al fútbol, vamos a decir, después de sus vacaciones, se firmó con el Inter de Miami finalmente y fue la presentación el domingo, todo, qué pedorra, pobre Messi, todo tan berreta, tan barato, vamos a decir, tan barato, todo, tan mierda, digo, pobre Messi, ¿no? Va, pobre, pobre las pelotas, pero digo, pobre Messi, ¿no? Debe estar diciendo, la debe haber pensado, ¿dónde vinimos, ando? Porque muy flojo, boludo, la presentación muy mala, todo, todo, la dinámica mala, fue como una cosa que vos decís, ¿qué es esto? ¿qué está pasando acá? No, lo presentaron a Busquets y dijeron, bueno, anda yendo a Busquets, como acá está Busquets, dijo, es el ojo, bueno, listo, listo, vaya, 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 ahí viene Messi, y vino Messi, habló dos minutos, no se escuchó nada, a nivel técnico la presentación pésima, porque no estaba ni, la línea de audio no estaba enchufada en la, en la, no estaba enchufada en la, en la consola general, no sé qué pasó, y por otro lado tenían el, después hicieron como un video homenaje, no se veía tampoco, no mostraron el show, no sé si hubo show o no, finalmente, no sé si cantó alguien o no cantó alguien, porque la transmisión no salió, y es Apple, ¿no? Y ahí entendés por qué compró los derechos de la MLS, porque le debe haber salido 2,23, pues tan pedorro, tan pedorro todo, es como la tercera división de la cuarta división de Argentina, así que bueno, lo concreto es que Messi ya está, seguramente estos días vamos a ver imágenes del entrenando, todo, y creo que debuta el viernes contra el Cruz Azul de México, el equipo donde está Messi va último en la tabla, o sea que de los peores es el peor, la parte buena de todo esto, es que lo que haga va a mejorar la performance del equipo, o sea, todo es upside para él, porque llega con que gane dos partidos, o sea, está, mejor lo que viene haciendo esta hora, está último, ¿no? El sábado creo que jugó, perdió 3 a 0, pierde todos los partidos, es malo, es malo el equipo, es malo, pero bueno, ahí viene Busquets, también retirado, dicen que va Jordi Alba, dicen que va Luis Suárez en diciembre, están buscando otros jugadores, no sé, obviamente somos fans, a Messi lo amamos, yo lo amo con toda mi alma, me encantaría que le vaya muy bien y me encantaría que le haga que el equipo se dé vuelta, tipo como el Rexham, ¿no? Sería espectacular, pero bueno, ahí va, no sé, chicos, lo cierto es que también van a jugar la Copa Libertad, no, es un quilombo, es un quilombo divino todo lo de Messi, es un quilombo divino. Hablando de inteligencia artificial, ¿verdad que? ¿Viste? Y Messi nos lleva obviamente a la inteligencia artificial, ya saben que yo estoy siguiendo muy de cerca todo lo que pasa con el AI, ChatGPT, de hecho este chat, este podcast, la música, la dije ChatGPT, ahora les voy a contar la canción del día de hoy, es espectacular, pero antes de eso, el otro día alguien de ustedes me mandó, arroba con el de Maxi en mis redes sociales, ¿sigue abierto Threads? Yo estoy ahí también, pero creo que ya pasó el furor, ¿no? Todo el mundo está hablando mierda de Threads, no sé, no lo uso, lo tengo ahí y solo posteo, no leí, capaz que tengo una mención de Barack Obama, no lo sé. Threads, ahí anda, lo que digo es, alguien de ustedes me mandó, a vos que te gusta lo de AI, mira esto, y me mandó la canción, muchacho, nos volvimos a ilusionar, esa, empecé mal, ¿no? Sí. Bueno, esa generado por AI, Carlos Gardel cantando, le falta un toque, pero ustedes piensen que hace un año ChatGPT no existía, hace un año, entonces esto que estamos a escuchar ahora, es la primera iteración de algo que va en 3, 4 años, o no va a existir, o va a estar prohibido, o va a generar un montón de quilombos, escuchá. En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las gané, pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazos que la volvió a ganar, papá, muchacho, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la cota, orientándolo a llover. Con los brazos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la cota, orientándolo a llover, y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, hay partes que no, pero hay partes que muy sí, entonces en promedio es un sí, es muy bueno, es muy bueno, mucha, mucha, esa parte es espectacular, es increíble, yo no sé cómo vamos a hacer para validar identidad dentro de muy poco tiempo, realmente no lo sé, es una duda genuina, no se me ocurre cómo va a ser, porque la imagen te la pueden cambiar, te la pueden generar por AI, la voz ya vimos que lo pueden hacer, las huellas digitales va a ser todo presencial de nuevo, me parece, porque si no, va a ser muy difícil validar identidad, tengo la sensación, no lo sé. Bueno, hablando de ChatGPT, ya que estamos en la movida, saben que lo que estoy haciendo últimamente, le digo, bueno, a ver, decime, dame un año aleatorio entre 1960 y 2022, y cuando lo elijas, el año, decime cuál fue la canción latina, en este caso, latina más escuchada ese día, por ejemplo, hoy. Entonces le dije, bueno, decime hoy cuál fue la canción más escuchada en, y el año que salió fue 2010. O sea, en 2010, un día como hoy, 17 de julio, la canción más escuchada, según, latina, elegí latina porque, bueno, es, es esta que vamos a escuchar ahora. Es muy conocida, la canta una chica, una mujer, que hablamos el otro día de ella, justamente, que está muy buena. No, no, la canción es Waka Waka, porque acá era el mundial, en 2010, en esta época. Shakira, aquí, en Desde Lejos, allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos, acá estamos, acá estamos! ¡Gracias! 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 Estás por llegar! ¡Gracias! 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 Y la fui tirando hasta que la limpie, dejé que se fuera! ¡Pero qué miedo! ¡Hace mucho tiempo que no me agarre ese terror! Porque usa mi cuerpo, ahora me fui decidido a... ¡Gracias! ¡Gracias! La pensé, llegó me todo encima. ya está, la pensé, me la juego sea lo que Dios quiera, que voy a hacer porque no hay forma, viste que hay un momento que vos te estás cagando y un momento dejas de cagarte, no sé cómo funciona bien el organismo en eso, es como, ah bueno, listo, yo no me estoy cagando más, pero no no, en este caso no en fin, bueno tengamos un gran día, pasémosla bien divirtámonos, estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta porque la vida, ya saben mañana es un muy buen ejemplo de eso mi prima un día fue a trabajar y explotó un edificio arriba de la cabeza, o sea pasémosla bien, divirtámonos, en serio estemos con quien queremos estar, mandemos mensajes a las personas que nos hacen bien estemos en contacto con nuestros afectos los de verdad, el resto, bueno, ¿qué espera? el resto va a estar ahí no se va a ir a ningún lado mañana el programa va a estar grabado bueno, todos los programas están grabados, lo que digo es que no lo voy a grabar mañana porque ya les contaré el miércoles y todo sale bien qué pasó, y si sale mal, también les contaré porque va a ser muy divertido pero mañana lo voy a grabar hoy, más tarde, a la noche lo voy a grabar el de mañana se los voy a decir igual cuando lo escuchen mañana les voy a decir lo grabé ayer pero bueno esto es así mi nombre es Max Goldenberg esto fue Desde Lejos un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca o como me gusta decir a mí que en realidad lo dicen ustedes Desde Lejos es un mal necesario ¡Adiós! ¡Adiós! Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Chau! Gracias por ver el video